Antes de empezar con el Versus, me gustaría hablaros de Boruto Amino, los patrocinadores de este vídeo. Boruto Amino es una aplicación móvil en perfecto español que podéis descargar gratuitamente de la tienda online de vuestro teléfono móvil y presenta una amplia variedad de actividades para elegir. Personalmente me encanta que esta comunidad me dé la oportunidad de conocer a gente con la misma afición de cualquier parte del mundo hispanohablante a través de sus chats públicos, del mismo modo que también permite a cualquier persona hacer publicaciones con sus reviews, teorías u opiniones a través de blogs escritos de una manera rápida y directa, pudiendo decorar o ilustrar tus ideas adjuntando GIFs o imágenes de la serie. De modo que si estás interesado en comenzar a darte a conocer en la comunidad internauta de Boruto, Boruto Amino es la herramienta perfecta para tus metas. Yo por ejemplo he creado una encuesta en mi perfil para que decidáis cuál va a ser el primer top de Boruto y Naruto en 2019, kekekenkai, jutsus, villanos o secundarios. Así que entrad en Boruto y votad, vosotros decidís. En todo momento podréis consultar la cantidad de gente que se encuentra en línea mirando la zona en vivo. Ahora por ejemplo hay 69 personas en línea, algunos chatean, otros toman quizzes o leen publicaciones, etc. Por último en la sección de explorar en Amino podréis buscar cualquier cosa que queráis, ya sean publicaciones, chats públicos u otros miembros de la comunidad. Tenéis links de descarga en la caja de descripción y recordad, Boruto Amino es completamente gratuita. Ahora sí, comencemos con el vídeo. ¿Qué pasaría si enfrentásemos a Madara contra Sasuke? Pues, vamos a averiguarlo. Bienvenidos a Shinobi Total World Chibi. ¡Sento Kaisi! Último heredero puro del ancestral clan de los Uchiha, criminal de rango S, transmigración de Indra Otsutsuki y rival del séptimo Hokage de Konoha, Sasuke Uchiha es un trotamundo solitario que, tras haber recorrido el tenebroso camino de la venganza, protege a su familia y a su villa desde las sombras. Veamos sus habilidades. Keké Genkai. Sasuke domina dos técnicas barrera de sangre, el Mangekyo Sharingan Eterno y el Rinnegan, y tiene acceso con total plenitud a todas sus capacidades. En los siguientes apartados detallaremos más sobre estas habilidades. Inteligencia e visión táctica. Sasuke siempre ha mostrado una excelente capacidad de análisis, buen juicio y toma de decisiones en mitad de una batalla. Es cierto que, tras conocer la verdad sobre Itachi, Sasuke pasó a un estilo de combate mucho más agresivo, abandonando en gran medida la labor analítica. Pero, tras su redención, Sasuke volvió a mostrarse como un guerrero atento y prudente. Yo le estimo un 4,5 sobre 5. Velocidad. El Uchiha Vengador entrenó con el Sannin Orochimaru su velocidad, alcanzando velocidades auténticamente vertiginosas sin emplear Jutsus que la potencien. A eso hay que añadir dos elementos potenciadores. El Choku Tomoe de su Mangekyo Sharingan Eterno, que le brinda gran agilidad, velocidad de reacción y elegancia de movimientos. Y el Jutsu Amenote Jikara de su Rinnegan, que permite cambiar posiciones entre dos objetivos de manera instantánea. Todo esto nos ha permitido ver a Sasuke seguirle el ritmo a Naruto con el manto de chakra de Kurama y el modo sabio de los seis caminos activado. Yo le estimo un 4,95 sobre 5. Resistencia. Sasuke tiene una resistencia ligeramente por encima de un ninja estándar por haberse curtido en muchos combates a lo largo de su vida. Para evitar daños, Sasuke se blinda con la defensa definitiva que le confiere el poderoso Susano. Yo le estimo un 4,75 sobre 5. Ken Jutsu. Tras perder un brazo, Sasuke enfoca el combate cuerpo a cuerpo únicamente desde el ámbito de la espada. Sasuke es uno de los mejores espadachines de todo el mundo ninja, habiendo sido reconocido por el mismísimo Mifune, líder de los samuráis. Aumenta la capacidad de corte de su espada Chokuto imbuyéndola del elemento eléctrico. Yo le estimo un 4,85 sobre 5. Jutsus Generales. Sasuke tiene acceso a una abundante cantidad de Jutsus que pueden ser agrupados en función de los que Kakenkai que maneja, además de otros Jutsus de diferente naturaleza. Solo explicaremos las técnicas que comporten más detalles. Veámoslos. Técnicas de su Mangekyo Sharingan Eterno. En primer lugar tenemos el Amaterasu. Sasuke ha perfeccionado el uso de las flamas negras de su Mangekyo Sharingan, llegando a desarrollar un nuevo estilo de Jutsu. El Enton o Técnicas Infernales. Con el Enton, Sasuke puede manipular en cantidad, forma y tamaño las llamas negras que genera su pupila giratoria, permitiéndole del mismo modo combinarlas con otros elementos o Jutsus, ya sea el Chidori o el propio Susanoo. En segundo lugar tenemos los Genjutsus propios del Mangekyo Sharingan. Y en tercer lugar tenemos el Susanoo Perfecto Estabilizado, que además de blindar a Sasuke, también puede ejecutar sus mismos Jutsus a una escala mucho mayor. Técnicas del Rinnegan. En primer lugar tenemos el pleno acceso a los 6 caminos del dolor. Poder gravitacional, invocaciones, extracción del arma, armadura robótica, absorción de chakra e invocación del rey del infierno. En segundo lugar tenemos el Amenotechikara. Y en tercer y último lugar tenemos el Ninjutsu de Espacio-Tiempo, de funcionamiento similar al Yomotsu Irasaka de Kaguya. Por último tenemos varias técnicas de difícil clasificación. En primer lugar tenemos las técnicas del elemento Raiton, como el Chidori, Senbons Eléctricos, Lanza Chidori, Chidori Nagashi, etc. En definitiva Sasuke tiene prácticamente una plena capacidad de manipulación del elemento eléctrico. Y en segundo y último lugar tenemos técnicas del elemento Katon, como la gran bola de fuego, las llamas del Fénix, el gran fuego de dragón, etc. Como todo Uchiha, Sasuke tiene pleno dominio del elemento fuego. Por último hay que aclarar que Sasuke ya no posee el sello Jin de Hagoromo Tsutsuki. Este desapareció de su mano izquierda en el momento en que Naruto y él sellaron a Kaguya con el Rinne Shibaku Tensei, regresando a las manos del sabio de los 6 caminos. Esto se puede ver en el capítulo 690 del manga. De este modo, a priori Sasuke adulto ya no podría imbuir sus técnicas del chakra del sabio de los 6 caminos. Último líder del clan Uchiha durante el periodo Sengoku, cofundador de la Villa Oculta de la Hoja, rival del primer Hokage Hashirama y heredero directo del mismísimo sabio de los 6 caminos, el legendario Madara Uchiha ha sido durante generaciones sinónimo de poder e icono del máximo potencial del clan Uchiha. Veamos sus habilidades. Keké Genkai, en su versión Rinne Tensei, Madara tiene acceso a tres habilidades barrera de sangre, el Mangekyou Sharingan Eterno, el Rinnegan y el Mokuton. Una vez resucitado, tiene pleno acceso a las habilidades de su Rinnegan y de su Mangekyou Sharingan. Lo tendremos en cuenta resucitado, mortal, pero con ambos ojos del Rinnegan. Por otra parte, el implante genético de Hashirama que porta en el pecho le permite replicar a la perfección todas las técnicas legendarias del legendario primer Hokage, con la salvedad del Mokujin no Jutsu y el gigantesco Shinsu Senju. En principio, no tendremos en cuenta el modo sabio que le roba Hashirama. Inteligencia e visión táctica. Madara es profundamente inteligente dentro de su retorcida forma de ver la realidad. Como líder de su clan, adquirió un gran nivel de veteranía en lo que respecta a tácticas de batalla. Y como gestor en las sombras de lo que sería en un futuro Akatsuki y el plan del Tsukuyomi infinito, Madara demostró una gran capacidad estratégica. Yo le estimo un 4,5 sobre 5. Velocidad. Madara tiene una gran velocidad de desplazamiento, aunque no la potencia con Jutsus adicionales. Sin embargo, sí potencia su velocidad de reacción con su Chokutomoe del Mangekyou Sharingan Eterno, que le dota una gran agilidad y velocidad de reacción en el combate cuerpo a cuerpo. Le estimo un 4,65 sobre 5. Resistencia. En estado de Rinetense, Madara tiene una resistencia algo superior a la estándar. Pudimos ver cuando se enfrentó a los 9 Bijus que puede ser herido y mutilado como cualquier otro ser humano. Sin embargo, las células de Hashirama le permiten sanar heridas superficiales, además de otorgarle una importante cantidad adicional de chakra. A todo esto habría que añadir la importante defensa que le aporta Susano. Valorando todos estos factores, yo le estimo un 4,85 sobre 5. Taijutsu. Madara se maneja de forma sobresaliente combatiendo cuerpo a cuerpo, ya sea con las manos desnudas, con guadañas, con espadas o con el Gumbai de guerra. Y estas habilidades se potencian con la precisión y fluidez que le aporta el Chokutomoe del Mangekyou Sharingan Eterno. Le estimo un 4,75 sobre 5. Jutsus generales. En este estado, Madara tiene acceso a una tremenda cantidad de Jutsus que se pueden agrupar en función de los que Kekengai que maneja. Solo explicaremos las técnicas que comporten más detalles. Veámoslas. Técnicas de su Mangekyou Sharingan Eterno. En primer lugar tenemos las técnicas ilusorias del Mangekyou Sharingan. Y en segundo lugar tenemos el Susano Perfecto Estabilizado. Técnicas del Rinnegan. En primer lugar tenemos a los 6 caminos del dolor. Poder gravitacional, invocaciones, extracción del alma, armadura robótica, absorción de chakra e invocación del rey del infierno. Y en segundo lugar tenemos el Limbo Hengoku. Con el Rinnegan completo, Madara puede invocar hasta 4 copias suyas procedentes de otro mundo que tienen prácticamente las mismas habilidades que el portador del Rinnegan. Estas sombras solo pueden ser vistas por otro portador del Rinnegan. Y solo los ataques que empleen chakra del sabio de los 6 caminos podrán hacerles daño. El punto débil de esta técnica es que tiene una duración limitada. Técnicas del Mokuton. En primer lugar tenemos el Mokuton Clon de Madera. En segundo lugar tenemos el Mokuton Advenimiento del Mar de Árboles o Génesis de los Bosques. Orientado a dañar y sobre todo a limitar los movimientos de sus enemigos a una escala gigantesca, las ramas son controladas a voluntad por el usuario que perseguirán al objetivo hasta inmovilizarlo. En tercer lugar tenemos el Mokuton Advenimiento del Mundo de Árboles Florales. Los árboles emergen por todo el campo de batalla y sus enormes flores emiten un polen que al ser inhalado provoca inconsciencia. Y en cuarto y último lugar tenemos el Mokuton Dragón de Madera. Permite inmovilizar enemigos de gran tamaño y absorberles el chakra. Por último, varias técnicas de difícil clasificación. En primer lugar tenemos el Katon Gran Aniquilación, una variante de la bola de fuego que es capaz de confrontar a un ejército entero. Y en segundo lugar tenemos el Katon Liberación de la Canción del Dragón de Fuego. Concentra el chakra y las llamas en balas de fuego con aspecto de dragón. Sus llamas están tan concentradas que son capaces de incinerar con el mero contacto. ¡Comienza la batalla! Estamos ante la titánica batalla entre dos Uchihas cuyo vínculo va mucho más allá de la sangre. Y es que ambos son las transmigraciones más poderosas de Indra Otsutsuki. Este hecho hace que confrontarlos para conocer cuál sería el ganador, a priori, sea especialmente difícil. Pues ambos llegaron a alcanzar prácticamente el mismo poder que Rikudo Senin. Tanto Madara como Sasuke comparten Mangekyo Sharingan Eterno como Rinnegan, que además fueron en un momento dado, de una forma u otra, Jinchurikis de Yubi. Estamos pues ante dos guerreros prácticamente iguales. Pocas son las diferencias que guardan y para resolver este encuentro tendremos que mencionarlas todas y analizar cuáles de ellas son determinantes para decidir el combate. Analicemos sus diferencias por bloques de Keke Genkai. Mangekyo Sharingan. Madara y Sasuke tienen un nivel parecido de Genjutsu. Y a pesar de que el Susanoo de Madara tenga un tamaño superior al de Sasuke, el de Uchiha Vengador puede volar y aparentemente goza de mayor velocidad. Ambos Susanos pueden ejecutar Jutsus, como la invocación de meteoritos o el propio Chizori. Sinceramente no encuentro ventajas significativas de un Susanoo sobre otro, aunque me decanto ligeramente por el de Sasuke, pues puede volar, es más pequeño y por tanto es más ágil. Puede cortar los meteoritos de Madara y podría quebrar más fácilmente su coraza del Susanoo por tener un Jutsu de penetración como el Chizori. Soy muy partidario de la icónica frase de Muhammad Ali que rezaba, flota como una mariposa y pica como una abeja. Que venía a decir que agilidad y precisión de golpes terminaban tumbando al mayor de los oponentes. Sin embargo, repito, no creo que ninguna de estas apreciaciones sean decisivas para el desenlace del combate entre ambos sus chijas. Por último, cabe mencionar que Sasuke tiene una habilidad extra, el Amaterasu. Sin embargo, se ha demostrado en varias ocasiones que el estilo Enton no es eficaz contra usuarios del Rinnegan, pues mediante la senda preta puede absorber el Ninjutsu. El mismo Naruto se lo recuerda a Sasuke cuando este le lanza a Amaterasu a un Madara recién resucitado por el Rinnetense en el capítulo 657. Y posteriormente también veríamos a Kaguya absorber el Amaterasu de Sasuke en el manga 682, que únicamente sirvió de distracción. De modo que el Amaterasu de Sasuke tampoco ejercería un papel importante en este combate. Rinnegan. Aquí comienzan las diferencias significativas. Aunque ambos sus chijas comparten las habilidades de los seis caminos del dolor y el camino externo, cada usuario del Rinnegan presenta siempre una o dos habilidades únicas. En el caso de Madara es el Limbo Hengoku, y en el de Sasuke el Amenote Jikara y el Ninjutsu de Espacio-Tiempo. De antemano, debemos decir que esta última técnica, al limitarse a abrir portales entre planetas, no tiene aplicación ventajosa en un combate más que para huir. Y aquí los contrincantes pelearán hasta decidir a un vencedor. De modo que el Ninjutsu de Espacio-Tiempo será totalmente descartado. Solo nos queda comparar la utilidad en combate del Limbo frente al Amenote Jikara. El Limbo Hengoku permite a Madara, con dos Rinnegan, invocar hasta cuatro copias suyas procedentes de otro mundo que tienen prácticamente las mismas habilidades que el propio Madara. Además, dichas copias solo pueden ser combatidas y dañadas empleando Chakra de Senjutsu de Rikudo Senin. Y como aclaramos en el vídeo explicativo de las marcas Jin y Yang, una vez desprovisto de la marca Jin de Media Luna, Sasuke ya no es capaz de usar Chakra de Mitaño de Rikudo Senin. Por lo que con su Rinnegan, únicamente puede limitarse a ver y esquivar las sombras de Madara. Estos sitúan desventaja numérica a Sasuke, naturalmente. Aún así, no creáis que Sasuke no tiene medios para derrotar a Madara. Con su Amenote Jikara, Sasuke es capaz de hacer ataques completamente imprevisibles, siendo de nuevo la velocidad su mayor baza. En una ocasión, Sasuke logró cortar en dos mitades a Madara Jinchuriki, reconociéndole a este su gran velocidad. Este ataque no resultó ser mortal porque Madara poseía en ese momento el poder de Yubi, pero en este caso hubiese otorgado automáticamente la victoria a Sasuke. Mokuton. Esta es una habilidad extra que solo tiene Madara. Con los Jutsus Lignarios, Madara podría llegar a atrapar a Sasuke con su génesis de los bosques, o adormecerlo con el advenimiento del mundo de árboles florales, así como invocar a un dragón de madera para obstaculizar el Susano de Sasuke. En definitiva, los Jutsus Arborios solo añaden unas pocas probabilidades de victoria a Madara, pues son técnicas que obstaculizan a Sasuke. No creo que fuesen en absoluto decisivas, pues Sasuke siempre podrá combatirlas o evadirlas con Amaterasu, Susano o Amenote Jikara, pero sí pueden entorpecerle el combate. Por ejemplo, Madara podría usar el Susano Perfecto y además invocar a un dragón de madera, lo que nuevamente situaría en desventaja numérica a Sasuke. Además, el implante genético de Hashirama aporta a Madara una cantidad adicional de chakra, por lo que en un combate de desgaste permitiría a Madara ser el último en quedar en pie. Resumiendo todas estas comparaciones, podemos decir que Madara tiene ventaja en cantidad de chakra disponible y capacidad regenerativa, además de una absurda ventaja numérica, ya sea empleando las cuatro sombras de Limbo como complementando sus Jutsus propios con los Jutsus Arborios que combaten de forma autónoma, como en mentado dragón de madera. Sasuke, por el contrario, solamente tiene ventaja en velocidad. Así que, habiendo aclarado todo esto, le estima a Madara Rinne Tense con dos Rinnegan y ADN de Hashirama una probabilidad de un 60% de derrotar a Sasuke, quedando este con un 40%. Un combate de estas magnitudes da lugar a muchísimas posibilidades, pues ambos contrincantes manejan muchas habilidades. Por este motivo, creo que haciendo recopilatorio de ventajas y desventajas significativas, Madara Uchiha tiene más posibilidades de alcanzar la victoria. Todo esto no impide que Sasuke pueda acabar con Madara. De hecho, una combinación de Amenotechikara y Lanza Chidori en el momento en que Limbo está recargándose podría ser mortal para Madara. Pero como podéis ver, ya tendríamos que partir de una condición, y las condiciones siempre limitan de partida las posibilidades de uno de los contrincantes. Por eso, creo que un 40% es un porcentaje justo para Sasuke. Si considerásemos a Madara con el modo sabio en el implante de ADN de Hashirama, estimo que sus probabilidades aumentarían a un 75%, ya que el modo sabio otorga una percepción muy elevada y unos reflejos que permitieron a Madara esquivar un ataque por la espalda con Hiraishin de Tobirama. Si considerásemos por otro lado a Madara sin el implante de ADN de Hashirama y por ende sin poderes regalados, le estimo a Madara una probabilidad de un 55% de vencer a Sasuke, pues perdería la ventaja en cantidad de chakra, capacidades regenerativas y jutsus arbóreos de complemento a sus propios jutsus, conservando todavía una ligera ventaja cuantitativa por el Limbo en Goku y sus cuatro sombras invencibles. Espero que os haya gustado el vídeo. Agradecería un fuerte apoyo en likes de cara al último versus de Kimimaro vs Mitsuki. Un saludo y hasta la próxima. Gracias.